El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde Son 106.5 346 minutos, el Pastor Raffi Paz está con nosotros Hay una actividad muy importante a finales de este mes de junio Una Nación Un Día que viene a explicarnos de que se trata Buenas tardes, Raffi Paz Buenas tardes, un placer acompañarles esta tarde Y gracias por el espacio de poder compartir con la audiencia Lo que es realmente el corazón, el centro de una nación un día Miren, en los últimos días, digamos las últimas semanas Han aparecido a lo largo del país unas 260 vallas Que están promoviendo la mejor república dominicana No sé si se han encontrado con algunas Aquí en tanto domingo hay 55, además de algunos de estos módulos rotativos ¿Verdad? Y los demás Fíjense, la mejor república dominicana Es el sueño de un grupo Ahí tenemos imágenes Y yo quiero inclusive ser cuidadoso Porque a veces cuando las personas saben que yo soy pastor Entienden, bueno pues esto es un asunto religioso Esto es un asunto de fe Y lo sectorizan y media lo dejan ahí Pero realmente la mejor república dominicana Que es el movimiento que la organización Una Nación Un Día está apoyando Realmente es el concepto de tocar los sueños de los dominicanos Yo creo inclusive oyéndole hablar encuestas y debatir los cambios necesarios ¿Verdad? Que yo creo que no hay un dominicano que no esté convencido Que de alguna manera nosotros podemos cambiar y podemos ser mejor Pero se trata de una jornada que se va a realizar a fin de mes Que algunas personas por lo menos a mí me preguntaron Esto tiene que ver con el tema de Haití Con el plan de regularización Porque bueno, se hace un llamado a la dominicanidad A la bandera Así es Y demás Entonces por eso le pregunto ¿Es una gran jornada? ¿Es un gran seminario? Déjame ser puntual y explicar lo que es El 19 de julio El 19 de julio llegan a la república dominicana Dos mil quinientos embajadores de buena voluntad Son dos mil quinientos jóvenes que vienen De más de doce países Incluyendo Australia, África del Sur Como la mitad son de los Estados Unidos Y vienen para entre ese domingo Y el viernes 24 de julio Estar trabajando en todas las comunidades de nuestra nación No vienen a Punta Cana, ¿verdad? No van a Puerto Plata Vienen justamente a trabajar con el dominicano Haciendo un cien número de obras Que incluyen apoyo y ayuda humanitaria Van a repartir zapatos, ¿verdad? Hay seis brigadas médicas Donde se va a repartir más de 4.5 millones de dólares En medicamentos, ¿verdad? O sea, la idea es cubrir el territorio nacional A lo ancho y a lo largo Con estos gestos, digamos, de buena voluntad Sembrando en nuestra gente Que podemos mejorar Todo culmina el sábado 25 de julio Donde el sábado 25 de julio Van a haber 20 concentraciones simultáneas En los 20 estadios más grandes De la República Dominicana Por ejemplo, aquí en Santo Domingo Va a ser en el Félix Sánchez Ahí, ¿verdad? En el Centro Olímpico En la 27 de febrero Kennedy y Gómez Eso es el estadio Justamente, ¿verdad? Ahí es que vamos a estar En Santiago En Santiago va a ser Exactamente El contenido de los discursos ¿Esto es un movimiento laico Donde participan miembros de iglesias O es fundamentalmente una actividad religiosa Aunque de diferentes religiones Pablo, es gestado realmente Por un grupo de hombres y mujeres cristianas O sea, en este sentido Obviamente tiene un tono, digamos Moral religioso, ¿verdad? Pero la idea justamente Es trabajar con todos los sectores De hecho, durante esa semana Se dan algunas conferencias importantes Por ejemplo, hay una conferencia Que se va a dar en el Sheraton A donde pretendemos tener Más de mil hombres y mujeres empresarios De Santo Domingo, ¿verdad? Para hablar un poco Sobre la responsabilidad Que tienen nuestros empresarios A nivel de lo que es La transformación social Que muchas veces ¿Este es, Pastor, un evento inédito? ¿O tiene antecedentes en otros países? Por ejemplo, en Centroamérica Tremenda pregunta Porque realmente es la segunda vez Que una nación un día se lleva a cabo En el 2013 Este mismo grupo de jóvenes Llevando en esa ocasión Dos mil embajadores Estuvieron en Honduras, ¿verdad? Y realmente fue todo un éxito La campaña en Honduras Inclusive hay estadísticas Que hablan de una disminución De la violencia en Honduras Por ejemplo, los suicidios Manera verdad Cuantificado En un 70% Específicamente Pastor, usted dice Que vienen dos mil quinientos Embajadores de buena voluntad Así es Como sabemos que hay Embajadores de buena voluntad De la ONU De organismos internacionales ¿Cómo se llama la organización Que trae esos embajadores De buena voluntad Para que no haya una confusión? Claro que sí Él dice, mira Sería un poco injusto Yo señalar una organización Por la razón De que esta es una coalición De 160 organizaciones Internacionales Fundamentalmente Los nacionales Estamos de contraparte Estamos organizando aquí Claro que sí Hay una página de internet La mejor rep ¿Verdad? Sin república La mejor rep dominicana Punto com Que tiene muchísima información Sobre eso, ¿verdad? Pero lo que quiero que quede claro Es que no es un asunto sectorial No es un asunto, digamos De la iglesia Cristiana O de la iglesia católica Es una invitación Pero la católica Hay un apoyo De la iglesia católica Sí Inclusive el padre José Navarro ¿Verdad? Que es el pastoral Materno, infantil Nos está apoyando Y abiertamente Entonces Sobre eso Estamos montados Todos convocados Para el día 25 El día 25 A partir de las 5 de la tarde Una nación un día Así es Así es Pastor, muchísimas gracias Gracias a ustedes Por la gentileza Y la apertura Bueno, Rafa y Paz Pastor Siga guiando a Eury Y a ver si logramos Hacerlo un hombre de bien Después de quemar